¡Suscríbete al canal! Que estés hablando de algo muy interesante Ya que si duran más de 4 minutos o 5 minutos, etc Puedes llegar a hartar a la gente, la puedes llegar a cansar Recuerda que los videos musicales duran máximo 4 minutos Es por lo mismo, es más o menos lo que tienes al espectador viendo tu video Todas tus redes sociales, ya está Twitter, Facebook, Skype, Gcam Todas las redes sociales que tengas, esté de acuerdo y vaya con el mismo nombre En el que hay tu cuenta de YouTube, esto para que sea más fácil de identificarte En cualquier otro tipo de red social El siguiente que yo te recomiendo es tener chispa Tener un no sé qué, qué sé yo, como para los videos que los haces más dinámicos Si tener una chispa, tener así de que ¡eh! Como muchos de los UBs que hay actualmente, que tienen ese que vengas a verlo Trata de inventar o usar una frase con la cual te puedan identificar Por el ejemplo de Forever Tomorrow, el cachorro Y a ello con su mentira, adventures con Whatsapp, YouTube, etc Trata de inventar una frase que sea pegajosa y que sea, digo, trae un saludo O despedida En mi caso yo uso la despedida usando Zoprix Si tienes un intro en tu canal, que no dure más de 10 segundos Porque si llega a tardarse mucho, la gente se aburre y apenas con el intro Y dejan de ver tu video, porque el intro se les hace muy largo O muy aburrido O sea, si vas a usar un intro, úsalo que sea rápido, cerca de 5 segundos Este es muy, muy, muy importante para todos Nunca usen canciones con derecho de autor Ya sea música o fragmentos de programas o de películas Nunca los utilicen porque esto lo detecta YouTube Y después te pueden meter una bronca Ya sea que te quiten el video, que te borren la música, el sonido Ya ha pasado muchas veces con mucha gente Y tengo entendido que si usas 3 o 4 o así Y tienes varias infracciones Te pueden borrar hasta el canal Así que mejor no utilices música si vas a hacer este tipo de videoblogs Porque no tenemos la autorización de dichas empresas Por el copyright que estas tienen ¿Qué onda pues? Mucha gente también se pregunta Oye, pero es que quiero un fondo verde En mi caso yo tengo un fondo verde Pero también he usado otro fondo que es otra pantalla No importa que fondo uses o que O sea, lo importante no es el fondo No es lo que hay atrás Sino el contenido de tu video, de tu canal De tu persona que eres o de tu personaje Eso es lo que realmente importa No importa realmente el fondo Si hay gente que tiene un fondo verde Es porque en algún caso o algún momento Llegamos a usarlo para hacer efectos de video O hacer, no sé, poner un escenario atrás, etcétera Esta otra es muy importante Porque en esto del YouTube Hay mucha gente que te puede dejar comentarios buenos Y otros comentarios malos Yo lo que te recomiendo es que tomes nada más los comentarios buenos Los comentarios malos, ignóralos Esto con el fin de que no alimentes al troll Como dicen Tú alimentas al troll O a la persona que te está diciendo mal los comentarios Va a regresar y te va a seguir chingando Y te va a seguir poniendo comentarios Que pues ni al caso Y lo único que van a hacer es que tú te sientas mal Así que para que evites que te sientas mal O que te digan cosas así Así que toma los comentarios buenos Y los malos, bueno Trata de evitarlos O de no contestar a esa gente Estaría chingón Si tú contestas los comentarios de tus videos O de la gente que los comenta Ya sea en el mismo video Dejarles de que Ah, muchas gracias por pasar el video Espero que te haya gustado Etcétera, etcétera, ¿no? Esto te ayuda a que tengas una buena relación Con la gente que ve tus videos Y así quieran regresar Este otro Para que llegues a tener un poco más de suscriptores Yo te recomiendo Que te intereses a las demás redes sociales O de las demás gente Por decir Si alguien de la gente famosa O que tiene más suscriptores en YouTube Va a hacer un stickcamp Yo te recomiendo que entres Si tienes la oportunidad Esto con el fin de ver sus pláticas Interactuar con más gente Y esto Como tienes tu mismo nombre de usuario Tanto en la red social Como en YouTube Te puede ayudar a que te liguen De ahí Al YouTube Así que Interactúan todas las redes sociales Twitter, stickcams Facebook, etcétera, etcétera Toda la cantidad de redes sociales Que hay hasta ahorita Y las que va a haber en los próximos años Bueno y ya por último Antes de despedirme De todos ustedes Y agradecerles Quiero invitarlos A que pasen al canal De dale click Porque ahí le pueden decir Oye, checa mi canal Y dime que estoy bien o que estoy mal Este chavo Se encarga de eso De ver los canales Y luego comentar Y darte una reseña Darnos una reseña De tu canal Más aparte Decir en que puedes mejorar Y que te falla Yo les recomiendo Que vayan a ese canal Se llama dale click Voy a dejar el link aquí abajo Para que vayan y lo visiten Ese canal está muy, muy chingón Vayan y vean Y pues bueno Esto es todo por ahora Quiero agradecerles a cada uno de ustedes Por haberse suscrito Gracias a todos ustedes Ya somos 800 En especial quiero agradecer A la suscriptora Número 800 Que es Danie133 Voy a dejar también su link En etiquetas Para que vayan y chequen Y le digan Eh, gracias por suscribirse Etcétera Muchas gracias a todos ustedes Gracias por sus suscripciones Va creciendo este canal Y pues Déjenme sus comentarios Para saber en que les puedo ayudar Que les gustaría ver Etcétera Este canal No nada más es dar comentarios O reseñas Sino también yo hago otras cosas Aparte Pendejadas Por decirlo de una forma Y bueno Eso es todo Por este video Muchas gracias a todos Nos vemos en el siguiente Espero que les haya sido De ayuda A estos consejos Que les he estado dando Y nos vemos En el siguiente Y si tiene éxito este Les mando El tercero De consejos Y eso es todo Por ahora Yo soy Fragsa84 Gracias por suscribirse Y comentar Hasta la próxima Zoprix Bye